Fue ayer y casi me ríe hoy. Y casi perdemos, pero por fin era reír. Pero la ganamos. Es que a mí me tumbaron. Y yo le estoy diciendo, recógeme antes de que me quiten la pistola violeta que tengo y te maten con ella. Y ahí mismo lo mataron. Me mataron a mí y después lo mataron a él. Te digo, en el que no me escuchan. Hola a la personita que me está viendo en Twitch. Aquí estamos, el trío peligro. Milanesa, dile al micro que tenga cuidado. ¿Por qué? Aquí, 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 aquí. Ahí. Sí, vamos para allá. Ya, vamos para allá. Mejor vamos para la montaña y matamos a la planta de griñón a él. Dale, vamos. Vamos para la montaña y matamos a la... A los del diablo de Jalagriñón. Hola, griñón. ¿Qué? Se arroja. Dijo que ya no estaba ahí. No, ya se está ahí. Tú viste los mega 10 en ahorita, ¿verdad? Y yo voy a 30 de... Hay un... ¿A cuánto tú vas? 30 y 40 de aquí. ¡Coño! Yo normal, 120. Yo solamente tengo 10 megas. Yo voy a 110. Oh, me estaba en un ARC. ¿Tú lo tienes por Wi-Fi? No. Bueno, sí, el Wi-Fi es más rápido que el cable. Pero el cable es más estable. Bueno, yo tengo cable. Sí, vale. Yo digo que el Wi-Fi es más rápido. Pero el cable es más estable. Eso sí. Ay, coño, tu madre. Espérate. No sé qué diablos actualizaron en el YouTube. Peña, no tuve actualización. Yo tampoco. Pero era para la... Jajaja. Ay, que ya no tengo Play 4. Ah, te vas a arrojar. Ay. No tardes, no el diablo. Espera, deja un momentito. Yo creo que tengo un huele de pipí conmigo. No. No hagas eso, que te van a matar. Yo soy un ARC. Me siento buga. Pero no buga. Jajaja. No, no, no. Todavía no vayan. No vayan sin mí. Ya es milanesa de matos. El bot. Milanesa. Es que yo voy a dejarlo... Yo voy a esta vaina. No, no, espérate. Yo tengo una idea. Milanesa, te voy a pedir una forma de matar las rápidas. Esa es la otra. ¿Cómo con esto? Primero. Se tira. La rulea. Le esquiva todas las balas. Coge esas cosas raras. Se las tira. Te mandas. Y te mandas. Y coges otra. Y se las tira. Y vuelve y te mandas. Y vuelve y coge otra. Y se las tira. ¿Qué es eso? Vieron la mate sin hacer nada. ¿Qué onda, trin? Hola, Oscar. Estás aquí con el trío peligro. Que ya me robaron. Me robaron a la vieja. El micro con su rolea. Hola, micro. Hola. ¿Qué onda, Oscar? Micro, ¿cómo era? Micro, ¿ya estás cansado de ganar o qué? No, comencé ahora mismo a jugar. ¿Ya? Comencé ahora mismo a jugar. Ah, ok. No me pierdo de nada, entonces. Ay, 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 mira la que. Ay, coño. Que lo mandamos allá. Que tú me vas a dar, mira la neta. Ey, no hay forma de que yo pueda ver la transmisión de ustedes. Sí, en Twitch. Ataco, ¿está en Twitch ahorita viendo? Yep. Estoy participando por el pase de batalla. Exactamente. Ay, por cierto. Si no tienen pase de batalla. Si no tienen pase de batalla. Ganarse dos pases de batalla. O sea, uno y uno, uno por persona. Para la próxima temporada. Así que, ya saben, participen. Es muy fácil. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo puedo compartir esto en Twitch? No, lo compartes en... Ay, coño. Espérate, espérate. En Twitch no puedo. No, tienes que compartirlo en Twitter, en Facebook. Y toda la vaina. ¿Qué es eso, Twitter? Pero... ¿Tú sabes lo que es Twitter? ¿Tú sabes lo que es Twitter? Yo lo comento también en... En Facebook. No, en Facebook no lo estoy transmitiendo por el momento porque tengo un pequeño problema con la laptop. Ay, 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 ay. No, pues va a compartir el link de... Ay, 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 coño, estoy compartiéndolo. Sí, estoy compartiéndolo. Tu grupo, sección de noticias. Ya tengo WhatsApp. Exacto. Exacto. Compártelo en WhatsApp con todo el mundo. El link de YouTube le pare, ya. Exacto. Ya lo publiqué en Facebook. Oye, ¿y cómo está todo por allá? Todo bien. Está caliente. Oh, todos estamos acabando de llegar del trabajo. En Panamá. El clima está... Es caliente, pero hoy está fresco. No, aquí... Ah, ¿por qué? Aquí hace calor. Ya que llega el tiempo. Tenemos un clima tropical. Sí. Falto yo de esa partida. Sí, faltas tú, pero... Nada, es la próxima. Vas a ver. Y vamos a ganarla. Hay que ganar por lo menos cinco hoy. Hay que ganar por lo menos cinco hoy. Hay que ganar por lo menos cinco hoy. Ay, miran esa, pero ¿para dónde vamos? Ay, coño, miran esa. No, 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 no te bajes. ¿Por qué te bajas? No, es que me sacó. A la vez hay que... Avanza, avanza. ¿Te maté? Sigue avanzando, sigue avanzando. Sí, 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 sí. Ahí está el auto. Coño, me dieron duro. Y no como me gusta. No, 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 no. No entiendo por qué lo sacó del auto. ¿Por qué? Yo no sé por qué me sacó del auto en mi forma y no me quiere. Ni yo. Ah, que tú eres indigente. Ah, eso es. Ok, ahora tengo que buscar una forma. Ah, mira, ahí hay un escudo sin cuenta. Gracias a que... Ah, que buenísimo que se murió y me da un saludo. Pues ¿dónde tú estás? Ah, sí, sí. Milanesa. Milanesa. Miklos se va a morir. Yo soy el diablo. Sí. Más fácil se mueren ustedes que yo. No, porque mírame, mírame de donde yo sobreviví. Tengo los jumpers. Ay, se volcó el camino este. Ups. Bueno, yo no llego, me quedo una venda. Eh, Milanesa, hay que buscar al Miklos. No, 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 yo voy a llegar. Ellos son duros. Pero si esta zona me mata a mí, yo la mato a ella después. Aquí tengo a uno. ¿Dónde estás? Aquí. Voy para ahí. ¿Dónde está? Ahí vienen los amiguitos. Ahí vienen los amiguitos. Está bien, coño, pinche robot. Ahí viene el de nuevo. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Me cogieron entre dos, no puedo así Ay claro, con un escopete carga así cualquiera Y cogiendo a la gente entre dos personas Terremotaron Si Ay Que la mesa está al frente tuyo Yo no sé por qué yo fui a buscar la pelea Te lo juro que yo no entiendo ¿Y Miklo? Ahí al frente tuyo, no, no, al frente tuyo Ahí está la tableta de María, ahí al frente tuyo ahí Ah no, ya Ya la cogió No, no la cogió Ahora sí la cogió Acuérdate que el... Ay cuidado que tienes una vaina El stream es mongolo y tiene atraso Revivenme en otro sitio, pero aquí no se puede Eso, eso, eso Corre con Miklo No, no te iba a robar porque ahí está mi trabajo Exactamente Por eso digo Ahí está la vaina esa, esa vaina está rota No nouveau Mi grandmother Uno asked しい es importante Tengo miedo. Ah, me quedé sin gasolina. Tú sabes, soy temería. Voy a tratar de dejarlo de como... Bueno, es también esa emoción. O sea, que gente... Bye, bye. Ay, no, ¿a qué la ves? Ah, lo que se me... Ahí, gente, bye, bye. Olvídate de eso. Ay, no puede ser. No, 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 olvídate de eso. No, no, ahí está el robot. Sí, 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 vete de ahí, vete de ahí. ¡Córre de ahí! ¡Húyeme ahí! ¿Por qué hay otro lito aquí, mamá? ¡Más! ¡Más! ¡Más tarde! ¡Qué imagen! ya valí, hablamos mal ché oh chet, espérate ayúyé, ayúyé oh, por favor oh, por favor oh, por favor oh, por favor ayúyé, ayúyé, ayúyé hablamos malte Jungkook BTS vete pa'l carajo a Mikro a Mikro lo eliminó un cantante de K-Pop me salió el fin a presentación bueno, mira Nessa, everything is up to you oh, por favor ah, se le explotó ah, se le explotó ah, se le explotó ahí explotó mira, la teneta es Mikro Sí, no, carna Estos equipos quedan 4 Quedan 4 equipos Perdón, 3 equipos porque el de nosotros es el cuarto Hay uno de ellos que está solo, ya tú sabes quién es El que mató a mi club, está solo Se revivirá a mi club, pero... ¿Ahora o nunca? Sí ¿No tienes impulsador? No, tienes 0 ¡Ay, milanesa! No, vaya, que la zona quita el 100 con 100 ¿Se alcanza? ¿Se usa propulsor? Ahí no hay uno Él no tiene propulsor Vente, güey Dale, güey ¡Hola, Axel! Míralo ahí Dense, güey Estamos completos, Axel Dale, cuyles, sáltale lo mataron ahí están arriba suyo cuando son quedan con 5 estamos llenos ya hay cuatro personas mira eso se llenó ay dios se espuñó la vaina quién mató al que estaba arriba tú yo creo que se fue no, ahí no supo que haya pasado venía laggeándose esa fue la que me mató toma una bala a los héroes eso es mira los otros donde van curándose quita de lo que tiene para que tiene ándate no no importa no importa no importa no te va a dar a ti ay no si te va a dar a ti si 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 que va a dar a ti bueno mi no le están los dos son equipo así que está jodido no tres jugadores milanes y dos más que son del mismo equipo dale milanesa que tú eres tío lo tienes para curarte con vida no 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 creo que le había dado un hits maldito Nemo lo que es madre 2 son 4, sí Axel Mira Miklo Esa vale ni me gusta Milanes también le vale guiatación Ya sé Yo güey me dije que me iba a mandar Es que sin querer se lo compró para ella Sin querer queriendo Me voy a poner mi Kine de Yoldo falsificado Y este A ver si te hace eso Miklo Después Miren Vamos a hacer esto Si yo llego a 100 seguidores En este día Esos dos bailes se los voy a regalar a Milanesa Porque los dos yo solo quiero una Te regalo una entonces Pero ya se va el baile Le queda ¿Cuánto tiempo le quiero? Por eso Tengo que llegar Hacia seguidores en el día de hoy Que se ponga a llorar como yo fue Suzuki Está bien que le pase No le regales nada Que malosco eres Acá está Suzuki Le voy a perdirnos Ojo por ojo Acá está Suzuki ¿Qué es esto? Le voy a perdirnos Ah Ve notte el culo ¿Qué tal? No pienso otra cosa Ve Por ojal ¿Cuánto están hablando? Que la kinder es la que tiene más culo Y están toditos los perfectos Pero es que carajo es esto Ay crey todo Mira soy el violeta Yo soy el amarillo Dicen que el violeta y el amarillo Son los que peor internet tienen Oscar ¿Qué? Creo que me gusta más jugar contigo Que jugar con Will ¿Por qué? Porque me toca el violeta contigo Es tu la suerte yo creo Realmente es porque yo tengo peor internet que tú Puede ser Ah no mi internet vuela viste Por eso digo tengo peor internet que tú No puedo Eso Ya por ahí Hay otra cabeza Ya hice la misión Miran esa la viste Yo no creo que la maté Yo voy yo Voy contigo Voy contigo No Maldito burro No tenía balas para matar Bueno Pero me dio muchas balas Hey 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 Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito Yo necesito una esposa Esa misma Yo también necesito Mira yo Mira esa mira una escopeta No no Esa no es esa escopeta Esa es la escopeta favorita ¿Qué pasa? No se la acopeta ¿Qué pasa? No es esa escopeta Con un acto Con un acto Milonesa Esa es la escopeta Y quién este yoga Momi Milonesa también Esa es la escopeta No es buta No es buta Plata No es buta Mira eso Me van a cambiar mentira yo si te he comprado cosas a ti se compró escopeta te compró pistola si tengo los streams ahora me compras una oscar yo tengo una una caja de coca-cola yo ya tengo milanesa y ayuno para que sólo se lo saquen cara estamos cerquita a la zona si está bastante cerca coño me encanta ver el color violeta para mí ok ay dame esa caña si hoy sale suceso si yo no veo en la tierra eso es más feliz yo nada más quiero quiero coca-cola a ver si me sale suceso yo nada más quiero coca-cola a ver si me sale suceso mira aquí hay más refrescos y llevo un vaso en el hielo y aquí hay no sé qué cosa no me la voy a llevar porque puedes aquí hay escudo aquí está Pablito ya Pablito tenemos copeta dorada Pablito con boca morada ah mátalo ah si uno es cárcel ven acá Pablito ¿cómo es? ¿qué es? no sé no se puede ni si 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 ni lo ni si ni si Pablito ¿sas lo que tú tienes? Me dieron al Nemo ya. ¿A cuál Nemo? Uy, a ti no, María. Pero eso no es justo. Tienes que pescar 25 pesos. Mira, me dieron esta cosa, pero dorada. Y me sale el Nemo. Pero ya yo tengo esta dorada. No tengo que pescar más pollo. Ay, Dios mío. Dame, dame la caña de pescar, please. Pero es que te abrigo nada. ¡Dame la caña de pescar! Voy a buscar otra. Aquí yo tengo una. Dame, ven. Con esta, María, voy a tener que hacer la pide. Con esta no sé cómo. ¿Cómo que con la suel? Claro, porque esta es la que toca, pues. Pero voy a llevarme la pistola de los dorada. ¡Data! Creo que escuché un tiro de sniper. Voy a sacrificar una más, más de duro. Por llevarme la pistola. Acá hay gente, yo creo. Voy, déjeme, déjeme. Vamos, ahí voy. Está recuperándose. Bueno. ¡Hare! Veinte, veinte. De sesenta. Haré la misión después. Estoy lejos. Ya la voy, la voy. Estoy lejos. Veinte más. Vamos, Miklo. ¡Uppale! Ay, en serio, no. Pinche dinosaurio. Veinte, veinte, cuarenta. Ha tocado. Ese está muerto. Vaya la vida, mira. Me mató este desgraciado. Ahí dispara la llave. Voy. Quema, quema, quema. Una, otra, otra. ¿No está aquí? Ay, no, le tiró un mechik. Puta. No, no vi que se me ven a cada una. Mira la que arriba, mira la que arriba. Treinta y siete, treinta y siete. Ay. No lo vi, 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 no lo vi. Espérate, que viene el equipo que mató a Oscar. Yo que me iba a buscar. No, 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 mata, mata primero. No puedo, Oscar, no puedo, siguen cuatro. Tienes que matar al... No, lo mismo. Ah, pero que nada más quedaba ustedes. Estos me han dicho yo a los agapallazados. No, 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 no. No, 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 no yo morí de la forma más estúpida por no mirar a los lados es que se mantiene aguantino y qué pasó oye una pregunta y me vas a coño coño a eso otra vez mira que no se le mueve la pistola la primera temporada no no se te mueve aquí a dónde va a operar acantilados arenos si vamos para allá tate qué pasó que baila que baila exclusivo el capítulo nuevo capítulo nuevo ahí es que maría me va a llegar un aquí tengo 950 que cuánto tú tienes yo voy a tener que meterle dinero y yo tenía más pavos ven ajá ay dios que yo tengo que hacer mongólica están ganas ay se quedó buggeado oye yo no sabía que se estaba ahí todo va hacia ti me vienen los compas, necesito apoyo voy 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 a dormir no me lo robaron que cosa la kill quien te robó la kill yo mary ahora me dejo el escudo de 50 por eso yo no tengo ni escudo yo no sé si me dejo el fuego de 50 por favor me la kill él me quitó 40 de vida y mario te robó al king mira 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 el otro donde va a donde coño no le pego ni una alguien que me ayude alguien que me ayude que no tengo no tengo si 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 coño que no le entre las malditas balas es tu tiro el pendejo de mierda ese y no le entre la fucking bala me cago en el jodio pin de mierda y me cago en liberty me cago en el jodio pin me cago en el jodio pin voy a 120 no le entre las malditas balas le tiré como 20 20 20 veces con un con vaina perfecta y nada ahora voy a volver a pescar con una pistola gris pero ese no es el punto no dime que pasó que tengo que hacer no me voy es que es que me me molesta voy a hacer la maldita misión esa que te molesta que me molesta que la gente de freaking liberty no no pueden hacer nada bien eso es lo que me molesta y ahora dónde estoy no estoy buscando estoy buscando el maldito pozo mira el pozo ahí mira el pozo ahí mira el pozo ahí espérate que me molesta una copeta voy 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 yo tengo tengo yo tengo 720 voy 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 espéralo y esa vaina espérate espérate que hay una vaina que me gusta yo te busco otro yo te busco otro mira ahí hay un pez escudo este no me gusta este es un pez escudo cometer para que veas viste mira completito micro mira ahí hay otro mira mira de los que te gustan es que no me interesa mira no 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 ahí 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 detrás tuyo detrás tuve no 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 lo voy a coger ven dale 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 busca el pescado eso busca el pescado busca el pescado busca el pescado mira eso mira espérate mira que afuera espérate ay no 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 la escupita dale dale vámonos 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 qué por qué me llevo en el discípulo por apriarte no el otro más contra pero no no salen los pescados que yo necesito contra algo es algo ¿dónde hay otro? mira pablito vente vente vamos a coger a pablito púchale coferto pablito no se ha morido vente vámonos 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 corre 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 que la zona no viene sigue pecando es que no tengo no fue aquí para pescar ah ya no no eso no es para pescar ya 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 lo ve ahí sigue corre corre que me está en tu oro ya está ahí deje mi que está muerda ahí aquí tendré una grita dice ¿dónde va para allá que eso no es pablito ¿dónde está lo de los peces? voy a coger a pablito pablito no me mete no me mete en la tormenta no me mete en la tormenta jodio jodio pesteado del infierno toma une no me mete en la tormenta no me텐 porйme me mete en la tormenta yo no tengo gasolina dale 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 mañana 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 no bueno ama casi segundo el cję qué más Si ustedes deberán conseguir una copo de esta primera y esta yo no lo sé. Mira que se volcó. ¿Qué se volcó? No, yo no sé qué pasó. Oye, la música está buena. Hay gente que adelanta. Aquí hay gente que está aquí. Bala de copeta. Yo tengo un palo. Ahí hay gente que me trae. 35, a él de acá. Y me quedé sin balas, gracias. De nada. ¿Se quiere curar? Voy. Oh, shit. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé con una POMP. Sí, me vi con la POMP. Me vi con la POMP. Estaban tocado, güey. Están bien de la derecha, mira, mira, no te miras. No, déjame. ¡Déjame irme! ¡Déjame irme! ¡Déjame irme! ¡Fuck you! ten cuidado ten cuidado ten cuidado ponte por darme aquí ponte el méxico los otros estoy abajo de esto el diablo un carro así sí que un carro y por eso hay que correr eso mira la torre está el mila no 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 te salió del auto no te salgas del auto espérate casi me voy a tener que apagar literal no 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 te va a morir no te va a morir tú puedes yo voy a ti no no coge el agua no coge esa cara dale dale corre 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 en línea recta buscar si puede ah si puede al otro lado ¿Dónde van a revivir? No tengo idea Los únicos lugares donde yo marqué O los demás que están Ah bueno, sí Aquí, ve ¿Y qué se ve un único? ¡Miklo! Mira, no, no, es ahí ¡Ay, Cristo! No, ahí no se entiende de arma Mira, ahí hay un Ok, hay que salir Corriendo como ratas Aquí hay uno, aquí hay uno Muerto, muerto, muerto Milonesa, aquí hay una cajita Ábrela, ábrela Ábrela Uy, palé con falto Yo me voy a coger esto Hay un francotirador Ahí Sí, 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 ahí hay fuego también Tenía buen lugar El que mataste Milanesa No No De hecho, estoy Voy a dejarla aquí Yo tengo material Si quieren Yo tengo 99 Diebra Y 1551 De hierro No, tengo 9 ¿Quién quiere material? El que menos tenga Oh, claro El bala de escopeta Sí, tengo bala de escopeta Bastante Ahí está ¿Eso es escudo? ¿Material? ¿Material? Ahí está Escudo, tórate, toma Ciclo Milanesa, ven conmigo Cuidado, eh No, porque van a venir por ahí No, no 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 Sí 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 Demasiada gente No tengo AR Para Para Que Qué Qué Está aquí Está aquí Está aquí Sí Necesito ayuda De ahí Oh No 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 Diablo ¿Pero cómo me voy a través de eso? Ay, yo te digo Que está roto Es que es imposible Hombre, yo me voy a pegar, ¿ok? No 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 Ay Ayúdame, 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 cobre, wey Pa' poder ayudar Espérate que Milanesa Ay Estoy muerto, wey, no tenía este No tenía AR para darse Para 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 Me Me Estás cayendo, eh ¿Me Estás cayendo? ¿Me Estás cayendo? ¿Me Está aquí Estás cayendo Estás cayendo Estás cayendo Estás cayendo Tenemos saltadera aquí, vey Aquí pusieron una saltadera ¿Estás A ver? Sí Sí Y Uy, Enoí No tengo No tengo Yo No tengo Tros No Ya no tengo No 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 Cuidado en 3 No, pero no tuve mucho porque le puse en 3 Quedan 4 Asi hay blood conmigo A ver si le cae Hay uno mas Bueno, todo el squad está arriba Cogetela, cogete la buena esa Ay, ay, ay Shit Si lo matan se pierde el enemigo Que perro Grigio, a tu boca te le vas a dar Oh Bueno No Ay, ay Vinieron entre dos Si, tenian espacio Ah Ah, queda uno solo No se si No se si Estaba acuñado Vamos a ver Ay cripto Bueno, yo solamente voy a decir algo Yo aprendí una palabra nueva Y todo gracias a Milanesa Que gracias a ti aprendí una palabra nueva Que gracias a ti aprendí una palabra nueva Ah Oye, ay que ese ruido Que ese ruido Que ese ruido Como caen algo de casa Dale Dale Pero vayan juntos Que? Si vamos a la tienda de una vez Pero y cual es la vaina? Quien me estaba pegando? Si hubiera tenido una arra Me hubiera matado Entonces Ya estaba abierto el frío Vente que yo te caliento Vente que yo te caliento Si si, si Vente que yo te calientas Si, con Con un buen correazo ¡Pam! 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 ¡Mato! Yo no soy mato, soy tan m***a ¿Qué? ¡Diablo, mano! ¡Diablo, mano! ¡Muy! ¡What the fuck! ¡Es como 50! ¡No, lo voy a morir, wey! Dice que ya cayó por atrás, ¿no? ¡Ey no! 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 Gracias. Gracias.